La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Desde la Ciudad Imperial del Cusco, la agrupación musical Ángeles de Jehová se hace presente en este gran concurso organizado por nuestras hermanas Blog de las Garotas. De igual manera también queremos agradecer a los hermanos jurados. Con ustedes, el himno, Tierra Bendita. Con ustedes, el himno, Tierra Bendita. Y las almas espirituales del primogénito Hijo de Dios. Y las almas espirituales del primogénito Hijo de Dios. Grupo Musical Ángeles de Jehová Tierra Bendita Y las almas espirituales del primogénito Hijo de Dios. Y las almas espirituales del primogénito Hijo de Dios. Y las almas espirituales del primogénito Hijo de Dios. Y las almas espirituales del primogénito Hijo de Dios. Y las almas espirituales del primogénito Hijo de Dios. Y las almas espirituales del primogénito Hijo de Dios. Ángeles de Jehová. Cuenta la historia del pasado. Y las almas espirituales del primogénito Hijo de Dios. Y las almas espirituales del primogénito Hijo de Dios. Y las almas espirituales del primogénito Hijo de Dios. Y las almas espirituales del primogénito Hijo de Dios. Queda en ti, queda en ti lo que ha dejado Pueblos abandonados Por las plagas y el terror. Angustia y sufrimiento De los que echaron La ley del Salvador. Angustia y sufrimiento de Hijo de Dios. Y las almas espirituales del primogénito Hijo de Dios. Y las almas espirituales del primogénito Hijo de Dios. El primogénito Hijo de Dios. Y las almas espirituales del primogénito Hijo de Dios. Angustia y sufrimiento de Hijo de Dios. Angustia y sufrimiento de Hijo de Dios. Angustia y sufrimiento de Hijo de Dios. Y las almas espirituales del primogénito Hijo de Dios. Angustia y sufrimiento de 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 Hijo de Dios.